Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ricardo Larroza Vargas. Vengo de San Juan de los Lagos. ¿Cuántos años tiene Ricardo? Acabo de cumplir 66 años y el día 7 de febrero. Perfecto. Dígame, ¿con qué diagnósticos vino aquí al consultorio? ¿Cómo se enteró de nosotros? Platíquenos. Miren, este, yo, mi doctor, mi nefrólogo me había amenazado de que me quería dializar, más o menos como en el mes de junio, me amenazó que me tenía que dializar. Entonces, ¿tiene una insuficiencia renal? Tengo una insuficiencia renal y tengo un solo riñón, ¿verdad? Y tengo 22 años con un solo riñón. Entonces, mi nefrólogo me dijo que me tenía que dializar en junio y yo le dije que no podía porque mi esposa estaba, la tenía internada en ese entonces en Lagos de Moreno. Entonces, este, me lo operaron el día 21 de agosto, ahí mismo en Lagos de Moreno. Fui a consulta el día, a fines de septiembre, nuevamente con el nefrólogo, y me comentó, nuevamente me volvió a insistir que me tenía que dializar. Le comenté que yo no podía dializar porque, este, mi esposa estaba recién operada y ni ella me podía cuidar y ni yo la podía cuidar si lo me dializaba. Entonces, este, yo ya tenía tiempo viendo, amanecía con el celular, este, viendo los testimonios de Medicina Airwood y, este, y me metí en la página de, en YouTube y, este, y dije, voy a ir a León o a Guadalajara, ¿verdad?, porque hay dos consultorios, con el doctor Luis y con la, con la doctora Lupita. Entonces, dije, pues, me es más fácil ir a León, ¿verdad?, porque se me, se me facilita más. Y vine aquí con la doctora Lupita, vine en noviembre, en noviembre 4, y me dio un tratamiento, lo empecé a tomar, eh, duré ocho días tomándomelo, pero como tuve una infección en un pie, lo dejé de tomar, ¿verdad? Entonces, el día 18 de noviembre me internaron, por eso de la, de la infección en el pie, y, este, me internaron dos días y, este, estuve internado, pero hace como 22 días nuevamente me, me empecé a tomar el, el tratamiento y fui el día, el día, el día, el día 26 de, el día 26 de, de enero, fui con mi nefrólogo y vio que mis resultados habían bajado de traer yo 5.6 de creatinina, lo bajé a 4.4 y se quedó sorprendido. Y yo también me quedé sorprendido, a pesar de que no llevé el tratamiento, no he llevado el tratamiento debidamente como, como lo tengo ahí estipulado, ¿verdad? Yo siento que, que ya si me, si me apego más al tratamiento como es debido, voy a bajar más mis niveles de creatinina, de urea y de ácido úrico y de todos mis, mi, 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 mi glucosa también bajó, de estarme inyectando 35 unidades de, de insulina en la esquina, hoy, le, me, me, solamente me inyecto 25 por la noche. Perfecto. ¿Y cómo se siente? Me siento de maravilla y, y, este, y espero que todavía mejorar más, más mis resultados. Claro que sí. Vamos a mostrar aquí, por ejemplo, los, los estudios que se acaba de realizar. Estos son del 24 de enero en el Seguro Social y ahí yo pongo la creatinina, que ahora está en 4.4. El ácido úrico, pues, anteriormente estaba en 8.1, ahora también está en 4.1, ya está en, en parámetros normales. La urea ahí todavía falta disminuirla. Y vamos a poner la nota médica que le dan, igual en el Seguro Social, donde dice que los estudios previamente la creatinina estaba en 5.6, ¿verdad? Entonces, pues, sí, en tres, tres semanas que hizo el tratamiento Ricardo, pues, se vio esta gran mejoría. Ha estado disminuyendo las cantidades de insulina. Todavía nos falta muchísimo la presión arterial, ¿verdad? Nos falta disminuir el medicamento, pero ahí la llevamos. ¿Qué le diría a toda la gente que lo está viendo en este momento, Ricardo? Pues, yo les diría que, que no pierde nada con venir a, a darse una oportunidad. Es una oportunidad de vida, porque ustedes saben que, que si llega un momento de una realizada, este, depende uno de los demás, va a depender uno de los demás. Esa es una. Y, y, y al ser un, 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 una persona moralizada, este, este, llega el momento que, pues, también a nuestros familiares nos enfadamos, ¿verdad? Porque cambia, cambia nuestro carácter, cambiamos nuestra forma de ser, y, este, entonces tenemos que luchar por nuestra vida, ¿verdad? Luchar por salir adelante, y, 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 nosotros tenemos la pauta de nuestra vida. Si queremos vivir mejor, tenemos que sacrificarnos. Si queremos seguir en las mismas condiciones, vamos a seguir comiendo chicharroncito, todo lo, todo eso que nos hace daño. Será muy sabroso, será muy delicioso, como lo quiéramos decir, pero si no nos sacrificamos, si no nos, no es, no es sacrificio, es enseñarnos a comer bien, eso es todo. Exactamente. Pues, muchísimas gracias, Ricardo, le doy, en verdad, muchas gracias por el, por el momento que se, se tomó para darnos su testimonio, y, pues, seguimos en este camino trabajando para mejorar y que quede al 100% de su salud, ¿le parece? Muchísimas gracias, doctora Lupita, y esperamos seguirnos viendo el próximo mes, estar aquí. Claro que sí, muchas gracias, Ricardo.